Hace solo unos minutos en esta jornada dominical, la victoria del Villarreal en el Ciudad de Valencia frente al Levante con este hombre, con el brasileño Nilmar, como gran protagonista. Él ha sido el autor del primer y el segundo gol del Villarreal. Ese que veíamos era el primero, llegaba en el minuto 16, en el 42, antes del final de la primera parte, lograba el segundo. Duplicaba la diferencia del submarino amarillo frente al Levante en este derbi de la Comunidad Valenciana. Y ya en las postrimetrías del partido, Felipe Caicedo reducía distancias para el Levante, pero de poco iba a servir ese gol. Los tres puntos para el conjunto visitante, para el Villarreal. Victoria local.